El clamor de la ciudadanía en el barrio San Roque del municipio de Peradera Valle manifestó a una patrulla del modelo que en el interior de una vivienda se escuchaban los llantos de un perro. Fue clave para que nuestros compañeros pudieran dar con la captura en flagrancia de Carlos Alberto, un hombre de 30 años que ocasionó seis heridas con arma blanca a su mascota, Chávez, un perro de raza criolla de 16 años. De inmediato se procede a dar captura a este señor y es presentado ante la Fiscalía General de la Nación donde un juez de función de control de garantías impuso medida intramural en centro carcelario y penitenciario. Cabe resaltar que el Departamento de Policía de Valle del Cauca, a través de su grupo de policía ambiental y ecológica, ha desarrollado actividades de prevención y control al maltrato animal mediante la ejecución de jornadas de bienestar animal, en donde se han beneficiado más de 300 mascotas, se han incautado 150 especímenes entre fábula doméstica y silvestre en condición de maltrato y reafirmar su compromiso con la protección de la vida, por continuar educando a la ciudadanía frente a los temas del medio ambiente y tenencia de mascotas y seguir cuidando y protegiendo a aquellos que no tienen voz. Igualmente invitamos a que continúen realizando las denuncias pertinentes frente a cualquier hecho de maltrato animal, a través de nuestra línea de atención 1-2-3.